Música Música Vamos a dar una demostración de lo que yo siempre digo, que el país se va a abrir a través del deporte. Aquí tendremos la representación de toda América, de los atletas élites de PESA visitando nuestro país y mandando un mensaje al mundo de que nosotros estamos preparados para recibir a todos los turistas que nos quieran visitar porque estamos combatiendo el COVID y estamos ganando la batalla. Música Música